¡Suscríbete al canal! Una especie de secreto a voces. Ya de hecho en la Comisión de Finanzas habíamos recibido por parte de algunos trabajadores su angustia, su preocupación ante la posibilidad de ese cierre o de esa intervención o como la están llamando. En este momento lo que nos corresponde a nosotros como Parlamento Nacional es intervenir directamente para garantizar la estabilidad y por supuesto todos los beneficios socioeconómicos que le corresponden a los trabajadores venezolanos. Habría que también preguntar en este caso a la superintendencia de banco cuál es la razón por la cual están de manera anticipada, tal como lo dice en la propia nota, liquidando o cerrando o interviniendo el banco. Y cuál va a ser el destino de esos trabajadores. Si van a ser absorbidos por otras instituciones de la banca pública o en definitiva si se les va a cancelar, cuál va a ser el mecanismo de cancelación garantizándole que esa cancelación no sea lo justo, sino que también se haga de manera oportuna. En todo caso la Asamblea Nacional puede tener la tranquilidad los trabajadores del banco industrial así como los ahorristas y cuentacorrientistas de esa institución que la Comisión de Finanzas va a abocarse inmediatamente también a garantizarle a todos sus derechos. Hay otros temas en materia económica que ustedes han intentado abordar desde el Parlamento Nacional. Usted señalaba recientemente, cuando estábamos hablando del tema de la unidad tributaria, del impacto que puede tener el ajuste de la unidad tributaria en lo que es el ticket de alimentación que se le otorga a la mayoría de los trabajadores en el país. Que ha formado parte del beneficio compensatorio que tienen los venezolanos a la hora de ser remunerados en su trabajo. Usted señalaba que entre más baja es la unidad tributaria, menos es el aumento que se da por este ticket. Ustedes el día de ayer propusieron en la Asamblea Nacional, o aprobaron en primera discusión, una ley de ticket de alimentación donde establecen que se establezca a 67 unidades tributarias mensuales. Esto al valor de... Para los pensionados y jubilados. Los pensionados que son un sector que lo ha venido pidiendo, no de ahora, como bien lo decían en el discurso de ayer en la Asamblea Nacional, los mismos representantes de la bancada, el partido de gobierno. Ellos mismos decían que no es una solicitud nueva, que es algo que se ha venido trabajando desde hace tiempo. Y sin embargo, finalmente, es ayer cuando el presidente de la República dice, no tengo recursos para pagarlo, no hay manera de hacerlo. Es oneroso. Realmente cuando se calculan, incluso al valor de 177 implica 11.800 bolívares. Para un trabajador mensual darle el ticket de alimentación, bien sea el jubilado o el pensionado, que sea el beneficiario. Sabemos los costos y sabemos cómo está el valor de las cosas. También lo decía Miguel Pizarro, sabemos que esto no va a solucionar los problemas. Ahora le pregunto, ustedes desde la Comisión de Financias evaluaron cuál es el impacto económico que tiene esta ley efectivamente para el sector público, que es el que tiene la mayoría o la totalidad prácticamente de los jubilados y pensionados del país. Mira, el estudio económico le corresponde a la Oficina de Estudios Económicos de la Asamblea Nacional. Por supuesto que desde la Comisión de Financias podemos colaborar no solo en determinar cuál es el impacto económico, sino también cuál podría ser las fuentes de financiamiento. Lo que sí le puedo garantizar a los venezolanos es que este es un requerimiento o una necesidad de lo que a mi juicio es quizás el sector más vulnerable de la población venezolana. Porque si a ti, Mariana, no te alcanza el sueldo que tienes en esta empresa privada, bueno, tienes la posibilidad seguramente de tener un segundo empleo, de lo que uno dice popularmente el rebusque, ¿no? A lo mejor te consigues un programa de radio o cualquier otro mecanismo, pero nuestros viejitos, nuestros abuelos, nuestros padres tienen esa posibilidad de un segundo ingreso. ¿Puede un venezolano con 9 mil bolívares medio comer en este país? Y lo que es peor, la angustia de ese ser humano que mes a mes tiene que sentarse seguramente en su cama y decidir los 9 mil bolívares de mi salario o de mi pensión, ¿lo utilizo en medio comer o lo utilizo en comprar los medicamentos para los tratamientos permanentes que necesariamente por la edad todos vamos a padecer? Así que yo creo que es un acto de justicia social. Y si el gobierno quisiera realmente resolver, mira, yo le puedo decir al gobierno que el impacto económico de este beneficio para esos casi 3 millones de venezolanos es mucho menor que los 25 mil millones de dólares que se robaron de Cadivi, que es mucho menor que los 40 mil millones de dólares que se han utilizado en las supuestas emergencias económicas, perdón, emergencias eléctricas, y que no sabemos dónde está el destino y que hoy no se mantienen en un racionamiento. Si ellos quieren ver y quisieran de verdad buscarle una solución, bueno, vamos a sentarnos y vamos a ver cuáles son esos gastos que son innecesarios. Porque si tú me preguntas, ¿qué es más importante para la Asamblea Nacional? ¿Comprar 12 aviones Subcoin o darle un beneficio de este tipo a esa población de venezolanos? Diputada, no puedo permitir que se nos vaya el tiempo sin consultarle. El día de ayer el Tribunal Supremo de Justicia dijo que el decreto de emergencia va. Por el contrario a lo que dijo la Asamblea Nacional, sería la segunda decisión de la Asamblea Nacional que es revocada por algún poder del Ejecutivo. Mira, yo creo que el gobierno sigue insistiendo en la necesidad del conflicto político. Yo creo que este decreto de emergencia, que en definitiva era un recetario de voy a seguir haciendo todo aquello que llevó a Venezuela a la peor crisis económica y que ellos cuando lo enviaron a la Asamblea Nacional no podían sino esperar que la Asamblea Nacional se lo negara. Porque nosotros estamos ahí mayoritariamente porque el pueblo nos dio un mandato y ese mandato es el cambio, el cambio en materia económica, en materia social, el cambio en la forma como institucionalmente se viene manejando el país y no podíamos venir a reeditar los errores que nos han costado tan caros como país. Así que cuando ellos lo mandaron yo estaba seguro que sabían que nuestra respuesta iba a ser negarla. Yo decía, bueno, quizás el gobierno lo que quiere con esto es inventarse un culpable y empezar con un discurso de, bueno, la inflación sigue no por culpa de las erradas políticas del gobierno sino porque la Asamblea me negó el decreto. O no se acaban las colas como ya escuchábamos al irresponsable del presidente que tenemos como presidente de la República, no se han acabado las colas a pesar de que ya tenemos un nuevo parlamento. Como que si la resolución de la escasez, la posibilidad de incentivar la producción nacional son instrumentos jurídicos o son políticas de Estado. En todo caso, cuando yo veo esta decisión ahora, la responsabilidad única y exclusiva de lo que pase en la economía venezolana, no solo va a ser del ciego sino de quien le dio el garrote. Es decir, no solo va a ser la responsabilidad del presidente sino del Tribunal Supremo de Justicia. Lo que puede tener seguro el país es que nosotros no vamos a caer en una diatriba política porque nosotros estamos aquí es para resolverle los problemas a la gente y seguiremos legislando para mejorar el poder adquisitivo de los venezolanos, para impedir impuestos confiscatorios como este que pretenden imponerle y para tratar de darle una solución a un pueblo que requiere un cambio y que estamos obligados a dárselo. Muchas gracias por habernos acompañado en la tarde de hoy. Se nos ha terminado el tiempo aquí en Noticias Globo, Visión Economía. De esta manera hemos llegado al final. Recuerden, pueden escribirnos a arrobaeconomia-gb o arrobaemmartines-gb. Venga a todos, feliz tarde. Gracias.